No, 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 no Te puedo soportar, te puedo soportar Cuando te veo con otras Tengo que disimular A punto de estallar Me estoy volviendo loca Te imagino cualquier bar Tratando de engañar Alguna niña tonta No puedo volver atrás Pero al verte pasar No lo puedo soportar Y llorar Cuando sientas Mustancia de mis brazos Te diré que en vano Que mi asesor no se puede reparar Con la bomba Vamos a comprar un pinche, ¿no? Ya, ya, ya Con lo que yo sé decir Podría hacerte sufrir Pero me estoy callando El infierno que viví Ni un mártir ni un faquí No podrían resistir Tus caprichos consentí No te quise compartir Me humillaste como un perro No quiero volver atrás Pero al verte pasar No lo puedo soportar Y llorarás Cuando sientas constancia de mis besos Te diré que el daño que me has hecho No se puede reparar Y llorarás Cuando sientas constancia de mis besos Te diré que el daño que me has hecho No se puede reparar No se puede reparar No se puede reparar No se puede reparar Que le daño que mi has hecho No se puede reparar Yo lo voy a declarar